Uno de los mejores jugadores mexicanos en la actualidad la sigue rompiendo en la heredivisie. El Chublozano está en el mejor momento de su carrera y como todos lo han podido ver, siempre suele responder en el torneo local para su equipo. El PSV se está enfrentando al Feyeno Orden uno de los duelos más atractivos de esta jornada en Holanda, y el mexicano les acaba de hacer un gran gol con el que da tranquilidad para su equipo. Vamos a ver cómo fue este gol. PSV comenzó una gran jugada por la banda izquierda donde el Feyeno Ors intentó bloquearlos. Dejaron parado a un defensa, metieron un gran centro y como pudo, el Chub le pegó con la pierna en el aire venciendo al portero y marcando un golazo. Con este gol el PSV le gana Feyeno Orden un duelo que parecía iba a ser mucho más parejo, pero que para su desgracia se ha volcado a un solo lado para darle el triunfo parcial a los granjeros. El Chucky Lozano sigue en plan goleador, y demostrando por qué es el mejor jugador mexicano en Europa, mostrando su gran calidad en todo momento y ante cualquier rival. Por ahora, el Chucky Lozano lleva ya 14 goles en la presente campaña de la Eredivisie, por lo que tras 23 jornadas, y a la espera de lo que pase en el resto de los duelos, El mexicano es tercer máximo goleador del certamen, superando a grandes jugadores dentro de este campeonato que son bastante buenos y con un alto nivel. Es un jugador que marca diferencia, que aporta en colectivo y que sin duda alguna, el que comanda la ofensiva del PSV. Quizá para muchos no deba estar con los granjeros, pues su calidad le da para dar, el salto de calidad a otro grande de Europa. Pero la realidad es que por lo mientras, es el jefe en Holanda y sin duda muy pronto vestirá la camiseta de uno de los mejores clubes del mundo.